Doctor o público participante de dicho espacio. Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a su espacio al mediodía a través de Rocio TV. Aquí estamos como siempre compartiendo con todos ustedes temas de interés para la colectividad. Hoy vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar del deporte en Rocio, en el estado huarico, en el país. Todos los que ustedes quieran también pueden preguntarlo a través del número telefónico que le colocamos allí en pantalla. 040246-432-3704. Es el número del teléfono para las llamadas que pueden salir al aire. Igualmente pueden enviar sus mensajes de texto por el 0414-465-7872. 0414-465-7872. No lo dejen para última hora, hagan sus llamadas y envíen sus mensajes con tiempo porque vamos a conversar con el profesor José Loreto Funes. Bien conocido, educador, docente, deportista, entrenador, profesor de educación física de acá de San Juan de los Morros. En nuestra opinión, lo que tiene que ver con la seguridad, con la orientación de los muchachos, de los jóvenes, pasa porque nosotros podamos dedicarle parte de nuestro tiempo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros jóvenes, parte de nuestro tiempo a la actividad deportiva para que ellos también se incursionen en el deporte. Ojalá todos los muchachos pudieran incursionar en el deporte porque eso tiene muchísimos efectos positivos, no solamente desde el punto de vista del comportamiento social, sino también desde el punto de vista orgánico, la salud, todo eso. Vamos a hablar en la segunda media hora, vamos a hablar sobre el tema de la incidencia o la influencia de la actividad deportiva o la educación física en la salud de las personas. Y un trabajo que también viene apoyando al Rotary Club, que ayer estuvieron con nosotros aquí sus representantes, el profesor José Loreto Funes, forma parte de ese equipo de profesionales que está integrado al Rotary Club, a través del cual se puede hacer un excelente trabajo hacia la comunidad de orientación, de apoyo a las actividades deportivas. Y como se decía, pues en el programa donde estuvo ayer la presidenta del club, acá la profesora Dinora Machado, y estuvo el ingeniero Germán Martínez, quien es el gobernador del Rotary Club en este sector, en esta zona, en el oriente del país, Aruba y Coasado. Y a eso lo explicamos ayer, el Rotary Club tiene entre sus misiones trabajar en la prevención de la salud, de enfermedades como la diabetes, como la atención, muchas otras, y apoyo a las personas que requieran también ayuda por razones de salud. Y ya ayer hablaba la profesora de casos que han sido atendidos y que están atendiendo en este momento la gente del Rotary Club. Entonces, en esta primera parte, porque le decía que quisiera hablar también de la seguridad para comenzar, porque si nosotros podemos ocupar a nuestros muchachos, los alcaldes, los concejales, los gobernadores, los legisladores estadales, los ministros, todo el mundo debe tomar conciencia, hasta ahora sobre eso no hemos visto mayores manifestaciones de la toma de conciencia, de que allí hay que hacer una inversión bien importante, que al deporte no se le pueden negar recursos, que a la cultura no se le deben negar recursos, por el contrario, hay que invertir, hay que invertir porque es una inversión social bien importante. Si nosotros tuviéramos en Venezuela una actividad cultural intensa, bien apoyada por el Estado, no dirigida por el Estado, que esa es otra cosa. Una actividad deportiva bien apoyada por el Estado, tampoco dirigida por el Estado, porque para eso hay muchísima gente en la sociedad civil que puede compartir con los entes gubernamentales programas, métodos, esquemas, todas esas cosas para llevar a cabo una programación deportiva, una programación cultural para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para toda la población, porque todo el mundo puede hacer deporte, todo el mundo puede hacer educación física y eso nos va a hablar el profesor José Loreto Funes, quien está ya con nosotros. Entonces fíjense ustedes, ¿qué hemos venido observando? Bueno, esa vocación de los gobernantes de darle apoyo al deporte, no, por el contrario, las organizaciones deportivas, la sociedad civil se organiza, se crean los clubes y cuánto les cuesta a la gente hacer entender a los alcaldes y a los que colocan allí como directores de deporte, en las alcaldías, en las gobernaciones, que entiendan y que tomen conciencia que allí hay que hacer una inversión y que no se le pueden negar recursos. Yo creo que en la materia cultural hay que reconocer que en los últimos años se le ha dado un apoyo al sistema de orquestas sinfónicas, por ejemplo, que no es un proyecto nuevo, no es un proyecto de estos tiempos, de este gobierno, es un proyecto que viene desarrollándose hace muchos años pero que hay que reconocer que el gobierno del presidente Chávez le dio un gran impulso al sistema de orquestas sinfónicas en todo el país y que se le sigue dando un poco de apoyo pero que se nota que está bajando un poco la tensión a esa actividad tan importante con los niños y con los jóvenes. Pero bueno, vamos a hablar del deporte porque nosotros conocemos, por ejemplo, profesor, que los criollitos de Venezuela, que es una organización de la sociedad civil que tiene muchos años trabajando por el deporte en los niños, que la federación, que yo no conozco muy bien lo de la federación, lo de los criollitos sí, porque fui parte de los criollitos cuando tuve uno de mis hijos pequeños jugando en los criollitos y hasta me tocó ser presidente en Valle de la Pascua de esa organización. Han venido haciendo un gran trabajo y hay otra gente de la sociedad civil, entrenadores, deportistas, que ellos se organizan con los representantes y con el apoyo que algunos representantes pueden dar, ellos realizan un gran trabajo que es un trabajo titánico que hacen los deportistas, porque uno se pone a verlos y es un gran trabajo y uno averigua cuánto les están pagando porque ese es su trabajo, de eso viven, con eso llevan el pan a su casa y se da cuenta que perciben muy poca, la remuneración es muy poca para esos entrenadores deportivos porque no hay apoyo gubernamental y algunos representantes pueden, otros pueden, unos pueden más, otros pueden menos y hay otros que tampoco tienen conciencia que hay que colaborar. Pero comencemos, profesor, por ejemplo, con la situación de la dotación deportiva para nuestros muchachos, cuánto cuesta una pelota, cuánto cuesta un bante, cuánto cuesta un uniforme. Usted puede comenzar por donde usted quiera, pero vamos a tocar también esa parte, pues, que tiene que ver con la atención hacia nuestros jóvenes, tanto de nosotros como ciudadanos, como padres, como representantes, como docentes gubernamentales. Bienvenido a este programa, profesor José Loreto Funes. Bueno, muchas gracias, doctor. Reitero, pues, las gracias por estar aquí y acompañándolo en este programa. Y, bueno, hablando de algo que he pasado toda mi vida en esto, desde la práctica deportiva de barrio hasta la práctica deportiva organizada y después como formador de atleta, formador ahora en la parte docente de profesores también que se dediquen a impartir la educación física y la actividad deportiva en cualquier ámbito. Mira, primeramente, el deporte tiene dos vertientes. Lo que nosotros llamamos el deporte oficial y el deporte privado. El oficial, la estructura en nuestro país sería conformada por el ministerio. Ahora tenemos ministerio, antes teníamos el Instituto Nacional de Deporte, tenemos ministerio. Vendrían las dependencias regionales, que aquí en el Estado sería el IRDEC, Instituto Regional de Deporte del Estado Huarico. Luego vendrían a nivel municipal las fundaciones o los institutos municipales. Y en la parte privada, parte, pues, que es la que rige el deporte, incluso a nivel internacional, que están afiliados al Comité Olímpico Internacional. Entonces nosotros tendríamos el Comité Olímpico Venezolano. Estarían las federaciones. Estarían, a nivel regional, estarían las asociaciones. Esas asociaciones conformadas por liga. Esas ligas conformadas por clubes. Y llegáramos a la última instancia, que es el atleta. O sea, se organiza la sociedad, organiza sus clubes y comienza a promocionar, desarrollar y autofinanciar la parte deportiva. Esos clubes pueden afiliarse al ente oficial a través del Instituto Municipal, ahora. Antes se hacía directamente por los institutos regionales. Y ahí para poder tener acceso a los programas que implementa el sector oficial. Indistintamente de la programación privada que tú tengas dentro de tu propio club para lograr esta finanza para la práctica y el fomento de la actividad deportiva. Situación de los criollitos. Bueno, él pertenece a la parte privada. Se organizan, mayormente son los representantes. Y ellos tienen sus campeonatos nacionales. Y el Instituto o el Ministerio de Deportes les da un aporte que tienen a bien realizar. Este, esa partecita, lo que hace falta es integrarse más. O sea, una mayor integración dentro de la parte oficial y la parte privada. De repente, como la parte oficial es la que, y sobre todo en estos tiempos, que no hay, son muy pocos los mecanismos de autogestión que tienen estas organizaciones, sino mayormente es la colaboración de los padres. Eso lo vemos en natación. Para que los muchachos asistan a la práctica deportiva de natación, tienen que afiliarse a un club, tienen que pagar una cuota. Si tienen que viajar a una competencia, tienen que costear sus gastos también. Indistintamente de cualquier apoyo a través de un acto bujo, de un aporte económico o un aporte de uniforme que el Estado les pueda brindar. Pero prácticamente quien lleva el peso, en el caso por lo menos de natación, de béisbol, a través de esas organizaciones, criollitos, los CELES, es la misma parte privada a través de sus organizaciones en esto. Sabemos el costo que significa ahorita mantener un equipo. ¿Cuánto cuesta un bate? ¿Cuánto cuesta un guante? Un par de zapatos ahorita. Porque antes me acuerdo que lo más caro eran los zapatos de suela. Eso era la élite de los zapatos. Y los zapatos de goma valían cuatro o cinco veces menos que el zapato de suela. Pero ahora zapatos deportivos, con toda esta parte del marketing deportivo, de la promoción, de toda esa industria que se ha podido desarrollar a través del deporte. Imagínese usted cuánto cuesta unos zapatos buenos para meterte a una pista de atletismo. Unos zapatos buenos para meterte en una cancha de tenis. Unos zapatos buenos para hacer tu carrera de maratón. O unos zapatos de tacos para jugar el softball. Toda la dotación para el béisbol. La dotación, eso vale dinero. Mira, entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer una gran inventiva. Y no regresar como estamos regresando nosotros actualmente en esta sociedad. Yo pienso, y el tema tiene similitud y lamentablemente tenemos que tocarlo. Bueno, pues nosotros, esta mañana estaba yo haciendo la cola para agarrar un poquito de agua, para tener agua aunque sea para cepillarnos en la casa. Y decía, mira, nosotros hemos regresado a 50, 60 años atrás. Que yo recuerdo, estaba muy chavalito, que teníamos que caminar con una lata en la cabeza, unas cuantas cuadras para agarrar en la toma, agarrar agua y llevar para la casa. Y nuestras madres, nuestras abuelas salían a la orilla del río a lavar la ropa. Así estamos en todo. Estamos regresando, estamos regresando a eso. Fíjense, pero en estos días yo presencié un juego de béisbol de niños, de criollitos. Bueno, y a un niño se le fracturó el dedo, dedo grande como decimos, porque estaba quechando con un guante y no con una mascota. Entonces yo le preguntaba, ¿y por qué lo ponen a quechar con un guante que no es apropiado para que reciba el golpe de la pelota? Que es una pelota disparada. Bueno, porque no tienen cómo comprar la mascota para que el catcher pueda recibir el impacto del lanzamiento como debe ser. Entonces, ¿cómo alejamos nosotros los muchachos de la delincuencia? Y no quería expresarme de esa manera, pero es esa la situación que estamos viviendo. Si cada día nuestros muchachos se alejan más de la posibilidad de hacer deporte. Y entonces, como usted dice, estamos regresando con el ejemplo del agua a que los muchachos ahora van a tener que hacer como lo hacíamos nosotros cuando estábamos muchachos, que hace unos cuantos años más, yo que usted, que teníamos que nosotros mismos fabricamos las mascotas. Usted llegó a fabricar sus mascotas. Y que fabricamos las pelotas. Y que fabricamos los bates. Es que vamos hacia allá. Pareciera que sí. El exhorto tiene que ser a los entes gubernamentales. Entonces, ¿tienen ustedes, amigos, que reflexionar un poquito? Pónganse la mano en el corazón. Alcaldes, directores de deporte, gobernador del Estado, director regional de deporte, presidente del IRDEC. Revisen esa situación y revisen también los recursos que le están destinando a eso. Porque esa es la pregunta. ¿Está el Estado respondiendo realmente a la necesidad que tenemos nosotros en materia deportiva? Bueno, sabemos que aquí tenemos una crisis generalizada que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con todo, con la inflación. Pero el deporte y la cultura no podemos dejarla hablado como que si fueran menos importantes que esas cosas que estamos planteando aquí. Claro, mira, el deporte mundialmente, pues, se clasifica en deporte de alto rendimiento y lo que se llama a través de la Carta Internacional de Deporte para Todos. Ese deporte para todos, el que nosotros estamos hablando en este momento, es el deporte para todos. Lamentablemente, se mide el rendimiento de un Estado o el avance deportivo solamente a través del deporte de alto rendimiento. ¿Cuántas medallas puedo producir? ¿Cuántas medallas tiene el Estado? Y entonces cae en estas cosas absurdas. Digo absurdas porque la idea no es quitarle, sino darle más también al deporte para todos, pero darle también e incorporar bastante al deporte de alto rendimiento. Porque si no hay la generación de relevo, ¿qué dónde consigues tú la generación de relevo para que pueda tener muchachos en alto rendimiento? Es a través del deporte para todos. Es a través de las comunidades. De ahí es donde salen todos estos grandes atletas de ese sector, de las parroquias. Y ahí, entonces, la mayor inversión tiene que estar en dedicarle tiempo, hombre, mujer, todo, a ese deporte, que es el deporte para todos, el deporte de la atención de estos niños que están en formación. Y ahí atacamos al flagelo, ¿verdad?, de los malos vicios, las malas cositas y cosas. El muchacho lo vamos a tener, aparte de ocupado, indudablemente que una de las bondades que tiene el deporte es que crea disciplina. Comienzan a respetar reglas, a respetarnos. Ahorita nosotros lo respetamos aquí. Usted ve un motorizado que pasa por aquí e indistintamente no respeta a nadie. Pa, 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 pasa. Y así el mismo transeúnte, porque no solamente es la culpa del motorizado, ni el que se come la luz, como nosotros hablamos coloquialmente, sino es que también el transeúnte, cuando usted pasa por lo menos aquí en el banco mercantil, Caroní, el transeúnte está la luz roja, está la luz roja de este lado, que no puede pasar, está la luz verde para el carro, y sin embargo se le atraviesan el carro. O sea, que la parte también es de formación, hablando de formación ciudadana. Entonces, nosotros tenemos que ir, y esa parte deportiva le corresponde más a las alcaldías, al deporte de desarrollo, a preocuparse. Entonces vemos a las alcaldías realizando cosas que no les competen. A las alcaldías no les compete el deporte de alto rendimiento. Eso le correspondería, en todo caso, aquí en el Estado le correspondería al IRDE, que tiene un departamento de sus metodólogos, una dirección de alto rendimiento, de atención integral a ese atleta para que rinda más y le pueda brindar este fruto, pues a través de los alcances, los logros, sus medallas, de estos atletas. Pero tenemos que ir allá, y en este Estado, sobre todo aquí en Huarico, se ha descuidado mucho esa parte. Aquí los juegos interbarros que se hacían anteriormente no se realizan ahora. Eso que han tratado de hacer, juegos de mancomunas y cosas, lo que han espolitizado esas cuestiones, no le han dado el verdadero interés que tienen el deporte de base, el deporte de formación. Imagínese, en los juegos escolares a veces los realizamos es como para salir del paso, para cumplir con algo que está programado, pero en verdad no hacemos, no desarrollamos los juegos escolares como deben, cumpliendo todas sus etapas, todas sus etapas, si no es 20 tú, 20 tú, 20 tú, y vamos arriba para que los muchachos vengan aquí y dan un triste espectáculo porque no hemos cubierto con la programación respectiva en cada una de nuestras escuelas, en cada una de nuestras comunidades. Bueno amigos, estamos conversando con el profesor José Loreto Funes, profesor de educación física y hombre con mucha experiencia en toda la parte deportiva, como profesor, como instructor, como se le quiera llamar, como orientador, como, ¿cómo se llama?, entrenador deportivo. Vamos a cumplir compromisos de publicidad del canal y después de este intermedio entonces seguimos conversando con el profesor José Loreto Funes sobre el tema deportivo y ustedes pueden hacer sus llamadas por el 0246-432-3704 y pueden enviar su mensaje de texto por el 0414-465-7872. Ya regresamos. Ya regresamos con mucho más. Primero Huarico, un programa de opinión interactivo que busca retratar los problemas del Estado Huarico. No te pierdas Primero Huarico. El primer llamado que hace que es a que la gente cuide el agua y que no hay que malgastarla y sobre todo en esta época de sequía tan fuerte. Viernes a las 6 de la tarde por Rocio TV Imagen de lo Nuestro. Una esperanza para tu vida porque Dios quiere bendecirte. Confía en Él y Él hará porque si hay una esperanza en Jesucristo una esperanza para tu vida. Dice, pero Dios mío ¿qué voy a hacer? Dice, tú puedes. Tú puedes. Ahí está el Señor a tu lado. De lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana por Rocio TV Imagen de lo Nuestro. Los sábados en la noche te traemos los mejores tips en sexualidad y puedan descubrir esas curiosidades en el mundo sexual. No te pierdas todos los sábados a las 11 de la noche SOS Salud y Orientación Sexual con la doctora Yerni Delgado. No te lo pierdas por Rocio TV Imagen de lo Nuestro. BACHILLER es para ti Rocio TV te ofrece la oportunidad de transmitir tu trabajo audiovisual cortometrajes documentales y mucho más Rocio TV Canal 16 apoya la producción nacional y regional Rocio TV de la mano de los estudiantes Rocio TV te trae de todo para llevarte el mejor entretenimiento porque somos un canal informativo recreativo con la excelente variedad para el disfrute del pueblo guariqueño cada día trabajamos para entretenerte con la mejor programación Rocio TV Imagen de lo Nuestro Pura Sangre se apodera de tus noches y ya en su etapa final parece que te gusta perseguirla seguirá la venganza de la familia Sarmiento y Paredes ceniza que el viento se lleva ceniza que Dios bendice Corazón ya no confía en Aarón y duda en su amor Corazón ¿por qué tú nunca me crees? porque las veces que le he creído siempre he salido con las tablas en la cabeza ¿ves? Pura Sangre lunes a viernes a las 10 de la noche por Rocio TV Imagen de lo Nuestro y en Furecidad vas a creer en la palabra de un buen hombre Zona Interactiva viene más candente que nunca Andreina Emanuel Alejandro y Dariana hay que tener el cariño la disciplina constancia y el amor para hacer y que nos salgan las cosas excelentes lunes a las 10 de la mañana Zona Interactiva por Rocio TV Imagen de lo Nuestro Rocio TV te trae de todo para llevarte el mejor entretenimiento porque somos un canal informativo recreativo con la excelente variedad para el disfrute del pueblo huariqueño cada día trabajamos para entretenerte con la mejor programación Rocio TV Imagen de lo Nuestro En órbita más cargado que nunca tocando los temas de actualidad y alzando la voz en defensa a los problemas del pueblo sanjuanero todos los gerentes técnicos que hacen vida en esta importante obra les hago ese llamado desde este subprograma En órbita en órbita a las 8 de la noche por Rocio TV Imagen de lo Nuestro Las noticias más importantes del día a día la puedes disfrutar con un café y tu desayuno a las 7 de la mañana de lunes a viernes inmersos en la web con el periodista Vicencio Licausi Un problema de economía nacional que no se ha resuelto que tiene que ver con los controles de cambio y muchas otras cosas Viajando por las diferentes portales web de noticias por Rocio TV Imagen de lo Nuestro Continuamos con la mejor programación Hola amigos vamos a la segunda media hora de nuestro espacio de hoy estamos conversando con el profesor José Loreto Funes profesor de educación física egresado del Instituto Pedagógico de Maracay ya jubilado de su actividad en la docencia de educación media y sigue siendo profesor universitario pues está adscrito a la universidad a la OPEL está como profesor de grado y de posgrado en la OPEL y sigue siendo también obviamente un entrenador deportivo un orientador de jóvenes deportistas un hombre preocupado por la situación del deporte en el país en el estado y en el municipio y hablábamos de los costos en este momento de las actividades deportivas sumamente costoso comprar los implementos los equipos las pelotas la dotación para la actividad deportiva cuánto cuesta le cuesta a un muchacho hoy en día que quiera practicar ciclismo cuánto le cuesta comprar una bicicleta imagínense ustedes ustedes pueden hacer sus llamadas también por el 046-432-3704 y pueden enviar su mensaje de texto por el 0414-465-7872 0246-432-3704 0414-465-7872 pudiéramos comenzar profesor en esta segunda media hora hablando del apoyo que en este momento o desde desde cuando para acá le viene dando el estado a través de las alcaldías de las gobernaciones del ministerio del deporte al deporte acá en el estado huálico y concretamente acá en San Juan de los Morros la situación de las instalaciones deportivas háblenos de eso bueno mira a veces dicen que la cara es reflejo del alma y aquí lo emblemático en infraestructura deportiva en nuestro estado es la digo yo la mal llamada ciudad olímpica ciudad olímpica y ya les voy a comentar se está cayendo por qué mal llamada mira para que las instalaciones deportivas deben cumplir con tres cosas primero usted tiene que planificarla esa planificación tiene que ser previo a un diagnóstico de verdad de las necesidades que tú tienes del beneficio que va a brindar esa instalación deportiva y la sostenibilidad en el tiempo que puede tener esa instalación deportiva generalmente aquí se construyen las instalaciones deportivas muchas veces por intuiciones algunas veces buenas otras veces malas pero no obedece pues a un verdadero diagnóstico muchas veces este a capricho de los gobernantes por un ofrecimiento político en determinado momento que caen las improvisaciones y entonces caemos en las improvisaciones y eso arroja que después tengamos este una instalación no adaptada a los nuevos tiempos a las necesidades de los usuarios innecesaria innecesaria y que se pierde caso ejemplo de eso el gimnasio Roger Ramos creo que se llama así que nosotros tenemos aquí en San Juan de los Morros prácticamente en situación de abandono de abandono porque el esnovismo la moda era la vida deportiva y todo el mundo se vino al domo y todo el mundo el deporte popular el deporte de alto rendimiento bueno concentrado era en el domo y allá muy poco entonces no se le prestaba la parte de mantenimiento respectivo que debe tener una instalación la otra fase de de lo que tiene que tener una instalación deportiva es el el diseño y la construcción ¿verdad? el tipo de material llamar a los expertos a todos los actores posibles que forman parte de ahí entrenadores usuarios ingenieros arquitectos todos esos sectores ¿verdad? que te te contribuyen en la parte del diseño de esa de esa instalación y por último la parte de gestión pero toda instalación debe tener tres criterios accesibilidad ¿verdad? seguridad y sostenibilidad en el tiempo ¿por qué yo digo que es mal llamada la ciudad olímpica? ahí a lo mejor la accesibilidad la tenemos porque llega la gente ¿verdad? a través de de un de un bus una buseta bueno y que San Juan es un pueblo pues y la gente tiene para llegar a ese tipo de instalación deportiva donde pueda ir a agrupar a grandes masas a trabajar la parte recreativa lúdica y también hasta de de entrenamiento en algunos complejos que existen ahí pero la parte de seguridad no existe ahí ahí se quiso mira yo yo he sido enemigo y no sé pues ¿por qué permitieron? ¿por qué permitieron atravesar eso con una avenida? eso no tiene seguridad ahí mira Dios ha sido grande que ahí no no ha ocurrido un accidente ahí está si vamos a un lado por lo menos en la parte de allá arriba están unas canchas de bola está una una cancha de bola que se convirtió por creatividad e innovación y que están por lo menos han prestado un servicio en canchas de bolivor de arena y no solamente bolivor de arena se ha practicado y se ha practicado lucha de arena todos esos deportes ahora que en arena se están practicando que sale un muchachito de eso a buscar una pelota y viene un carro a toda velocidad viene un motorizado en estos días de broma un motorizado no quedó desgollado totalmente porque habían puesto una guaya tenía uno cuando la expo expo guárico entonces ahí cambiaban los conos las cosas había una guaya y pasó uno y quedó guindado por aquí que gracias a Dios no murió o sea no murió pues tiene el templo y bueno muy lesionado entonces el comedor donde está el comedor entonces los muchachos que van por lo menos los jugadores de basquetbol o los jugadores de bolivor o los jugadores de balonmano que tienen que caminar hacia el comedor tienes que atravesar esa avenida tienes que atravesar esa vía que existe van para allá entonces imagínense un muchacho que va apurado porque salió para que no le cierren el comedor imagínense el accidente por eso digo que Dios ha sido grande y que Dios quiera nunca ocurra nada de eso digo que lo primero que hay que hacer es eliminar es un contraste eso ya terminó con lo que pudiera cumplir con ese criterio que es de seguridad eso no tiene seguridad y si es que van los caminadores van la gente a realizar en las tardes porque de hecho es un centro donde la gente va a practicar pues una actividad en búsqueda de mejorar su salud mejorar su condición física y de recrearse también entonces bueno eso es los ciclistas las motos ahora metieron unas oficinas unas oficinas acá dentro de donde está funcionada la manga de coleo entonces los carros entran para ahí para la gente va para el banco va para cualquier otro local que así yo en un centro comercial un centro eso es bueno una pequeña metrópoli pues y entonces allá en otro sector la guardia que si era para para brindar pues seguridad yo pienso que no la presta tampoco entonces ha invadido un sector destinado para la parte de atletismo que hasta han hecho fuerza para perdón de tenis entonces ahí tenemos un comando un comando funciona un comando de la guardia para allá funcionan oficinas de la organización del ente regional este aquí donde está que se alojan los atletas y cuestiones es un comando que fue con esa intención pues yo estoy yo doy fe de eso que fue con esa intención de brindar una seguridad porque los vigilantes que tiene el instituto no se dan abasto para cubrir ese monstruo de construcciones que existe ahora quien diseñó eso Loreto eso se hizo en bueno para con el propósito de los juegos deportivos del año 2007 estaba gobernando Eduardo Manuí como infraestructura la cosa o sea lo que vemos no se cumplió con lo con lo verdaderamente con una planificación con un diagnóstico previo muy bueno porque tenemos uno pero parte de no haber cumplido con esa planificación es bueno entrando el monumento a la ineficiencia que vemos ahí con respecto a ese hueco que es una piscina con características de olímpica y que creo que muy poco es el el aporte que ha brindado como piscina eso ahí bueno ahí si yo no me atrevo a hablar de cuestiones de corruptela si han aprobado recursos bueno serán a otra gente que le corresponda investigar eso si han generado recursos para el acondicionamiento de esa piscina lo cierto es que nunca ha estado a plenitud de funcionamiento ahora quien administra eso se ha convertido en un centro comercial que alquilan locales que hay bancos que hay empresas que hay oficinas privadas quien está administrando eso nadie sabe hay nada que sepa de eso que lo diga quien administra eso quien recibe ese dinero que pagan los inquilinos de esos locales comerciales que están allí en las instalaciones de la Villa Olímpica que si se hizo que si se hizo si la idea primaria habría que ver el diseño y los criterios de planificación que ellos manejaron si se hizo con intención para autogestionar la parte deportiva bueno habría que ver es interesante bueno aquí está quien lo maneja a través de que institución de que organización porque debe haber una fundación allí debe haber algo que maneje esos recursos aquí existía aquí existía una que se hizo para manejar pues los recursos en cuanto a infraestructura que era funde todo pero eso ya cerró esa dependencia hace muchos años que ya la eliminaron ahora no sabemos como pues eso es un marcoche de verdad es un marcoche lo cierto es que cada vez mengua más cada vez el deterioro es más evidente cada vez hay menos seguridad en ese sector y por supuesto la gente busca pues también un espacio libre de contaminación de todo esto está capaz de realizar pero en verdad no está cumpliendo con lo que debería cumplir y la otra conclusión es que cada día es menor el apoyo institucional o gubernamental hacia el deporte en el estado aguárico cada día es menor de eso sí puedo dar fe ayer ayer casualmente yo porque siempre yo soy de ahí pues toda mi vida he estado involucrado en la parte y he visto conversando con los atletas conversando con los entrenadores bueno que ha mermado todas esas cosas cada vez restringen más el apoyo cuando debería ser todo el contrario entonces la motivación eso lleva a una cuestión que ya estaba prácticamente superada atletas atletas nuestros que quieren irse para otros estados porque van a recibir un mayor beneficio en otro estado y no acá cuando antes era al contrario cuando antes era al contrario que los atletas querían venirse para el estado porque si algo tenemos que reconocer y que no es ángel de mi devoción Eduardo Manuí fue que ahí en ese momento se le brindó un buen apoyo al atleta guariqueño a pesar de las improvisaciones a pesar de las improvisaciones bueno fíjense estamos conversando con el profesor José Loreto nos decías al comienzo antes de comenzar el programa Loreto que tú querías hablar también del deporte y la salud hemos hablado del deporte en el desarrollo social como parte del desarrollo social yo creo que lo hemos explicado más o menos necesitaría mucho más tiempo pero hemos hablado de la participación que debemos tener los ciudadanos en la actividad deportiva con nuestros hijos nosotros mismos incorporados al deporte y el apoyo que debe tener el deporte del estado a través de los entes gubernamentales en todas sus instancias en todos sus niveles tú me decías que querías dedicarle también unos minutos porque en eso has trabajado tú también bastante Loreto en lo que tiene que ver con el deporte y la salud nos quedan 10 minutos para eso bueno ahí tenemos nosotros un programa muy interesante y debo agradecer a Ezequiel Rojas cuando me llamó me dijo del programa que está a través de la fundación Rotaria sobre la pandemia de la diabetes para que haya un equipo multidisciplinario conformado con médicos especialistas en diabetes y nutricionistas y la parte deportiva me pidió ayuda y bueno encantado de la vida porque ese es uno de los grandes y como filosofía de vida que es el de ayudar y uno de los grandes objetivos de los profesores de educación física es el de prevención el de prevenir esta enfermedad entonces hay un programa muy bonito muy ambicioso que pensamos ya a partir después de Semana Santa llevarlo a las distintas instituciones de deporte yo lo llamo deporte deporte y salud salud y diabetes sabemos que uno de los antes la diabetes bueno mayormente eran las personas de 40 años pero ahorita estamos viendo con mucha alarma que en niños y en adolescentes se les ha presentado también este tipo de enfermedad entonces la orientación nuestra es para como prevenir prevenir y sobre todo la diabetes tipo 2 porque la diabetes tipo 1 no tiene no tiene prevención lamentablemente porque ya cuando el organismo no produce la insulina que es la encargada de desdoblar la glucosa que cae en el torrente sanguíneo a través de los nutrientes que ingresa en esto entonces tenemos ese programita para desarrollar para orientar a nuestros muchachos para orientar a los docentes también para que ellos a través porque se conviertan en multiplicadores y comiencen a desarrollar en sucesiones diarias de clases y esto es actividad sabemos a nivel del deporte que el deporte es yo le llamo que deporte salud y calidad de vida y ese es nuestro gran objetivo llevar una mejor calidad de vida a todo a toda la comunidad y especialmente pues a nuestros jóvenes que van a ser la generación de relevo entonces es motivar a los muchachos a la realización de una de ejercicio físico de ejercicio deportivo muchos muchos creen que actividad física la actividad física es todo lo que tú haces cuando comes cuando caminas cuando subes aquí cuando abres una puerta esa es la actividad física y dices no pero que yo hago bastante ok está bien pero necesitamos que hagas un ejercicio físico una actividad reglamentada que sea sistemática que sea sostenida en el tiempo porque esa es la que te va a brindar mayores beneficios en tu organismo a través de tus músculos a través de tus articulaciones a través de tu sistema cardiorrespiratorio que te va a favorecer y vas a desarrollar muchas unas condiciones que se van a comportar como una barrera para que este síndrome metabólico no te pueda acarre tengas un cuadro que pueda ser un diabético que pueda ser alguien con enfermedad cardiovascular entonces más o menos ese es el programa que nosotros queremos desarrollar si pudiera pensar no sé no he oído nunca hablar de la la hipertensión por ejemplo que es una situación también de salud si eso pudiera prevenirse o evitarse a través del ejercicio físico el deporte por supuesto la mejor pastilla para la tensión arterial o la presión arterial es el ejercicio aeróbico una caminata de aproximadamente 60 minutos o un trote suave sostenido por más de 30 minutos bueno esa es la mejor terapia que puedes tener para la presión yo le recomiendo a todo este tipo de personas que sufren de esto aparte de su cuestión farmacológica aparte de su dieta a través de esta actividad física que nosotros podemos realizar o este ejercicio físico que podemos realizar sistemático sostenido moderado se puede coadyuva en que te baje la presión arterial que tú puedes tener ahora fíjate esos son los ejercicios digamos podemos hacer un resumen de cuáles son los ejercicios físicos recomendables por ejemplo para prevenir la diabetes para prevenir la hipertensión y para los problemas óseos Loreto para las personas mayores que van vamos todos por supuesto a sentir con el avance de la edad problemas en nuestros huesos cuáles son los ejercicios recomendados para prevenir problemas mayores porque sabemos que pueden llegar pero todos los problemas óseos van a llegar es muy difícil que lleguemos a 100 años y tengamos problemas óseos pero que tengamos un problemita circulatorio o que no tengamos algún otro problema pero para venir diabetes tensión y problemas óseos bueno mira el mejor tiene que ser las calculaciones también entran allí todo 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 porque eso esas son bondades del ejercicio físico dice que la osteoporosis pero a través del ejercicio físico el hueso capta mejor el cálcio y eso previene la osteoporosis entonces para un programa de esto hay que cumplir con por lo menos tratar de trabajar las cuatro valencias que nosotros llamamos resistencia fuerza flexibilidad y velocidad por eso es que debe acudir a un especialista ¿verdad? para que le desarrolle atendiendo por supuesto a edad atendiendo a sexo atendiendo a la a la tradición o a la actividad física que has venido desarrollando atendiendo a las afecciones que puedas haber sufrido entonces un programa orientado trabajando estas cuatro valencias físicas tú puedes lograr lo que nosotros llamamos una forma una forma deportiva que te ayude a contrarrestar todo este síndrome porque ¿cuál es el síndrome? el cuadro que tú puedes presentar con hipertensión triglicéridos altos colesterol alto el ejercicio te ayuda y produce a través del ejercicio tu organismo va a producir el colesterol bueno o HDL las articulaciones si algo para uno llegar hablando de la parte de vejez pues a una vejez exitosa es que te mantengas en movimiento y que te puedas valer por ti mismo que no tengan que darte la comida en la boca que no tengan que cargarte que no tengan que bañarte eso es lo que nosotros buscamos las articulaciones en general los dedos las manos las piernas buscar nosotros minimizar los impactos de la vejez tratando de que bueno lleguemos nosotros a esa hora valiéndonos por nosotros mismos por una independencia obviamente que la gente para saber para que pueda tener una orientación sobre qué tipo de deportes o qué tipo de ejercicio físico puede realizar debe tener un diagnóstico de su organismo ¿verdad? por supuesto debe hacerse un diagnóstico y a quién debe acudir una persona que sabe que el ejercicio es necesario que el deporte es necesario pero que no se puede poner a trotar sin saber si sus condiciones circulatorias se lo permiten y lo que puede hacer empeorar exacto puede ser contraproducente si puede caminar una hora o media hora eso todo va a depender de las condiciones en que se encuentra su organismo y eso se lo va a indicar es un diagnóstico por supuesto y a quién debe acudir la gente para orientarse en ese sentido nos queda un minuto ahí están las dos cosas este el chequeo médico tienes que hacerte un chequeo médico y que el médico verá ¿con quién? ¿con un internista? ¿con un internista? o uno general general ellos están preparados para para chequearte te hacen toda la valoración médica y también un especialista en el caso un profesor de educación física un entrenador con larga experiencia y broma que te haga un chequeo deportivo también porque si tú nunca te hace una prueba de fuerza prueba de esfuerzo consumo de oxígeno tu capacidad de elongación muscular que tú puedas tener ahí hay unos baremos que uno realiza todos esos chequeos a los mismos atletas hay que hacerles esos chequeos a una persona en condición sedentaria y que nunca ha practicado actividad física más todavía hay que hacérselo para tener con más cuidado y para que pueda cumplir con un entrenamiento siguiendo los principios científicos del entrenamiento pues que tiene que ser este progresivamente que tiene que ser un incremento este paulatino que tienes que chequearte de vez en cuando para ver porque el esfuerzo que ahorita a lo mejor dentro de tres, cuatro semanas ya no significa nada entonces vas aumentando tu esfuerzo físico a través de los resultados de esas evaluaciones deportivas que te estás haciendo bueno se nos acabó el tiempo pero en otra oportunidad podemos seguir hablando sobre este tema bien interesante hoy hemos hablado del deporte o ejercicio físico como desarrollo social como parte del desarrollo social y el deporte o el ejercicio físico como parte de la salud o sea deporte y salud deporte y desarrollo social gracias profesor por habernos acompañado y gracias a todos ustedes amigos por haber compartido allí con nosotros durante este tiempo la invitación es para mañana a la misma hora a las 12 cuando luego estaremos con su espacio al mediodía muchas gracias apoyando el talento local y nacional siempre dándole el apoyo a los artistas de la música nuestra en talento vivo no rescatando valores de lunes a viernes a las 5 de la tarde por rocio tv imagen de lo nuestro recordando los temas del ayer he querido volver a vivir llevándote a las mejores épocas rostros musicales domingos a las 8 de la noche por rocio tv imagen de lo nuestro primero huarico un programa de opinión de la noche